Vamos con más información del clima, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el potencial ciclón 1 ubicado en el sur del Golfo de México se intensificará tormenta tropical la tarde de hoy, ya lo decía Raquel Méndez, así que dejará lluvias fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, San Luis Potosí e Hidalgo. Intensas atorrenciales en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Pueblo y Veracruz, además de vientos de 70 a 90 kilómetros por hora y posibles trombas marinas en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Las lluvias podrían ocasionar deslaves, afectaciones en caminos, carreteras, inundaciones y aumento de ríos y arroyos. Autoridades piden a las embarcaciones y a los puertos de las zonas que afectará el ciclón extremar precauciones. Se prevé que toque tierra en Tamaulipas. Se espera que durante la tarde del martes se intensifique a la tormenta tropical Alberto. Se prevé que toque tierra como tormenta tropical durante la noche del miércoles o madrugada del jueves entre los municipios de Soto La Marina y San Fernando, ambos en Tamaulipas.